Ahora entra en vigencia una nueva ordenanza que es donde va a haber un consejo de juntas vecinales donde van a estar representados por zona, creo que son cuatro zonas, eso lo van a definir y entonces los presidentes van a elegir a su representante o consejero para que ante la coordinación de juntas y demás estén representados. Eso es totalmente nuevo, aún no tengo toda la legislación, pero el tribunal va a seguir trabajando conjuntamente con ellos. Bien, digamos que también es una disposición, por lo que veo, práctica, ¿no? Se necesita acortar caminos para poder tomar decisiones. Claro, suponiendo que como son 42 barrios, suponemos que serán 10 barrios para cada consejero o algo así, entonces eso va a llevar y va a representar a ese sector, digamos por ejemplo el barrio oeste tendrá su representante y agrupará un resto. Entonces esto va a ser mucho más ágil. ¿Esto comienza a tener vigencia a partir del 2020 o ya estaría antes de fin de año? No, creo que es antes de fin de año, cuando asumo las nuevas autoridades, ahí se va a conformar todo esto que te estoy comentando. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.